pero tenéis que suscribiros gracias Ana Moreira bueno, pues vamos a ver qué ha pasado con esta señora que por lo visto Marta Riesco ha reaccionado con bueno, ha reaccionado al tema este de Gloria Camila y el abandono, vale, vamos a ver qué es lo que ha dicho, porque menos mal que hay gente que captura estas cosas, porque realmente que no sé qué del vídeo no sé, Twitch es un poco soso, ¿no? que no puede hacer el directo o sea, termina el directo y se borra o se guarda para los suscriptores, no sé cómo va no sé, sinceramente no sé cómo funciona tan mal, porque al final quedan clips, sí, vale, pero el clip que ha podido coger uno pues está bien, pero a lo mejor, yo qué sé ha sido un día de 17 titulares y hay 3 clips me faltan unos cuantos me faltan 14 y bueno, vamos ahí viendo poquito a poco a ver cuántos a ver qué es lo que ha dicho el que más se meta con Marta el que más se ría de Marta el que más se pasa con Marta ese gana la batalla el que más se meta con Marta el que más se meta con Marta bueno, vale el primer comentario, vale es que aquí fuera de contexto comentar esto es un poco complicado pero bueno, vamos a intentarlo vamos a intentarlo el que más se pasa con Marta ese gana la batalla vamos a intentarlo, vale eh, Lizardo, gracias y yo, Lizardo, tío me acabo de duchar, tío no vale no me hagas esto Lizardo, muchas gracias ¿por qué se están haciendo tantos miembros? si ha puesto 5 ¿me ha escapado alguno o qué? 5, pero me está saliendo aquí como si fueran más a ver, Lizardo me lo ha puesto, eh y mira que me acabo de duchar, tío Patuti, Luis Delgado Beatriz García Meri Padilla y Nuria Tirado ¿vale? somos 114 ¿cuántos likes? pues no sé bueno, ya somos más ya somos 145 eh, a ver dale a los likes, eh que gratis comenta mucho comenta mucho pone hola, corazones lo que queráis emoticonos que la gente va viniendo oye, que me pongo aquí un sabadito para entreteneros un poquito ¿no? y los miembros los que se han hecho miembros muchísimas gracias que os haya tocado no me suena a vuestro nombre entiendo que a ver es un poco una putada esto de los miembros solamente por una cosa porque son personas que no me suenan seguramente estén suscritas a lo mejor yo que sé uno de hace medio año otro de hace un año otro porque está mirando porque es nuevo ¿vale? y es verdad que a lo mejor no le no le gusta que salga aquí el nombre pero a mí sí me sale no sé si a ustedes os sale pero a mí sí me sale entonces bueno no soléis comentar me imagino que lo teníamos dos radio que nos gusta chatear bueno os animo a que chateéis ¿vale? o que al menos le deis las gracias a Lizardo si os ha hecho ilusión Juanmi hola desde Santillana del Mar un saludo Juanmi bueno pues vamos a ir a intentar comentar Flamenca Buenas Noches Ana Moral el tema de Marta complicadito porque son clips muy cortitos ¿vale? pero bueno se pueden se pueden comentar que me han despedido bueno de esto no hay nada que comentar hizo una llamada a la de Stop Haters y estuvieron comentando hombre si lo explican arriba mejor lo de Gloria Camila poca cosa porque Zenu no me gusta aquí ya está ya está diciéndole lo de Zenutria refiriéndose a Marta estas cosas no me gustan aprovechaba la mínima para sacar su tema vamos a ver nos hemos levantado no sé si has visto el mensaje que ha dejado Gloria Camila que deja las redes sociales no sé si lo has podido leer sí 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 lo he leído y bueno pues lamentablemente otra persona más esto sí tengo una cosa que comentar porque Marta Riesco no me acuerdo dónde no me acuerdo qué día como cuándo por qué de qué dijo ¿vale? ostras Bruno esta tontería que he dicho es muy buena para un short ¿vale? cuárdamelo Marta Riesco un día dijo bueno ¿por qué me criticáis a mí y cuando lloran otras no la criticáis? y yo digo ¿quién llora? y es que realmente Rocío Flores Gloria Camila que son así las más cercanas las que más seguimos y tal es verdad que algún día han estado así tristes y tal hoy he tenido un día malo lo ponen pero lo de lo que ha hecho Gloria Camila no acostumbra a hacerlo es decir es no acostumbra a hacerlo y no voy a comparar una con la otra yo sé que las dos la han pasado mal que las dos han tenido una cosa y derribo las dos las dos las cosas como son o sea imaginarse también Marta Riesco no lo ha aceptado la parte de la María Azul Holguista no lo ha aceptado la parte de los carrasquistas imaginarse tenían mucha esperanza en que cortase con Antonio David y vendiera lo más grande y no la pueden ni ver porque es la actual pareja de él pero a ver si Gloria Camila lo hiciera todos los días y luego buscar a protagonismo pero es que yo no yo no sé son casos distintos yo a Gloria Camila no la veo buscando el protagonismo simplemente que es su trabajo y lo hace pero yo a ella no la veo así queriendo llamar la atención ni ni hizo lo que hizo es que son comparaciones distintas ella ella se abandonó la televisión y no la lió antes de abandonar la televisión ni nada de eso es que estamos comparando cosas distintas lo digo porque exigió que porque medios digitales youtuber y tal cuando otras lloraban no mencionó a nadie pero bueno ya tenemos aquí el caso ¿no? y además lo compara pero bueno vamos a ver vamos a continuar aquí dice Zenu bueno vamos a saltarnos lo de Zenu me gustaría que esta persona si nos está viendo esta tal Jess que es la que escribe ¿no? me imagino no le pusieran motes despectivos a las personas ¿no? si no te cae bien y la quieres desmontar o no te gusta está bien que tú escribas aquí tu tu comentario y nos pongas el clip y ya nosotros valoramos ¿no? pero no pongas no pongáis motes por favor ¿qué se le pasa a los bueno Marta Riesco cree que queremos hundirle la vida que ese es nuestro objetivo no cariño tú no eres ningún objetivo eres un mero entretenimiento a ver ni una cosa ni otra por supuesto no nos queremos hundirle la vida pero esta persona en concreto si es verdad que le tiene cierta tirria en el momento que tú ya le estás escribiendo Zenu ya evidentemente le tienes cierta tirria y cuando le dices tú no eres ningún objetivo es porque la estás desmereciendo como en plan tú eres un mojón que a ti no te seguimos que no eres el ojo del mundo me explico entonces sí que es verdad que esta persona si yo la catalogaría como hater ¿vale? ¿eres un mero entretenimiento? bueno a ver yo me considero que estoy entreteniendo ella en teoría ahora mismo en Twitch cuando está hace un directo debe de estar entreteniendo me imagino claro o sea ahí si has intentado hacer daño con eso no ahí no pega haters por la cabeza para hacer algo así como hundir la vida a una persona tú que has tenido tanto contacto con gente que le ha ocurrido ¿qué se le pasa? o sea ¿qué les pasa a este tipo de personas que su único objetivo es destruir a una que no conoce ni siquiera en persona? yo no sé lo que contestaría la de top hater pero me imagino me imagino que lo que contestaría sería lo siguiente algo en plan son personas vacías que no tienen vida propia porque yo sinceramente con la vida tan ocupada que tengo y aparte que yo no soy ni rencoroso ni me caen mal las personas o sea mal mal si me caen pero yo es que yo creo que nunca le he escrito nada Jorge Javier en Twitter creo que le he escribido una vez más esto yo o dos me he bloqueado pero para darle un zack en plan like ¿sabes? en plan guay no lo insulté ni nada de eso otra Julio Ruth se cagó por las patas abajo y me bloqueó y quitando eso no sé si alguien más suelo escribir para bien ¿sabes? suelo escribir para bien ¿para mal? no hombre si están buscando las cosquillas algunos así como Julio Ruth Maestro Joao si le he contestado con guasa pero sin meterme con ellos ni físicamente ni por su trabajo ni por nada ni le he puesto le culo ni le he puesto flojo a ninguno de los dos aunque lo piense ¿no? pero bueno no se lo he puesto pero esto no lo entiendo son personas vacías ¿no? que están detrás del anonimato bueno Marta Riesco se ha planteado muchas veces dejar las redes pero no lo hace por la pata y porque su vida es tan plena que dice que si deja las redes no le queda nada hombre si ahora mismo es lo que tiene sí que entiendo este comentario que vamos a escuchar y no lo hago porque creo que gracias a las redes sociales lo que le ha ocurrido a a es algo que he sufrido y sigo subiendo mis carnes me he planteado muchas opciones dejar las redes sociales pero al final no lo hago sinceramente siendo totalmente honesta por temas económicos y no lo hago porque creo que gracias a las redes sociales muchas cosas muy buenas muy positivas y creo que si encima de todo lo que me está pasando también renuncio no me queda nada a ver ella dijo ella dijo también para para decir la verdad vale para para ser honesto que que hacer directos la motivaba mucho vale a ver a mi me da dice que le sirve como terapia a mi también cari también la comentó alguna vez ahora la comento gracias lizardo ha donado 5 euros gracias mi arma hombre un mojón también puede significar los límites de un término municipal cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa si si totalmente y con esta vocecita me hace más gracia todavía enrique ¿cuántos famosos te quedan que no te bloquearon? broma esos no merecen que te le sigan no esos no merecen no merecen creo que isabel rávago me desbloqueó creo que isabel rávago me desbloqueó y ahora me está siguiendo carmele marchante porque le hablé vale le hablé y me me ha dado seguir y no me ha contestado me da la sensación de que me está chequeando y según vea según vea me dirá que si o no a una charlita pero vamos lo de carmele marchante o sea es lo que hago siempre con los famosos que me van interesando yo hablarle le hablo un montón las cuestiones que hay algunos que ni siquiera me contestan ¿no? pasa que claro carmele marchante creo que tenía en no sé si era en Nizarán no sé no sé 10.000 seguidores o 1.000 seguidores no me acuerdo 10.000 creo que 10.000 seguidores y claro no está de moda no está de actualidad nada más que le ha llegado la solicitud de hablarle le ha llamado la atención no es como a mí que todos los días tengo solicitudes pues porque estoy todos los días sacando vídeos esto y lo otro me habláis ¿sabes? subo cosas en las redes permanentemente aplaudí ya eso me llega pues bloqueala tú ¿a quién? no yo pienso yo pienso que yo no tengo por qué bloquear a nadie que mientras que a mí no me moleste no tengo por qué bloquear Isabel Ravago a mí Isabel Ravago no me ha hecho nada yo no he estado de acuerdo con algunas cosas y ella me bloqueó vale pero yo no tengo nada en contra de ella de hecho a mí en el gran hermano este dúo creo que era sí el dúo no el VIP perdón el último no me acuerdo si era el dúo el VIP en el que estaba Frigenti también yo creo que en alguna ocasión hasta la defendí o sea lo que pasa es que con el documental pues es verdad que ha habido cosas que se han contradicho y las he expuesto y la habrá molestado pero si yo empiezo a vetar a algunos famosos ¿cómo puedo hacer yo bien mi trabajo? aunque me caiga muy mal lo tengo que tener ¿yo a quién bloqueo? pues a la persona que no es famoso y no me interesa y yo que sé algún problema que haya tenido con algún youtuber con el que ya no me hable pues sí pues lo bloqueo porque no lo quiero en mi vida no me es factible hay otros que son más de peso y sí los tengo desbloqueados pues porque nunca se sabe si algún día me puede hablar para algo sí sí sé que era broma pero era buena pregunta o sea que yo tengo que o sea como comunicador y como buscando noticias y tal yo no puedo permitirme el lujo de bloquear a nadie ¿vale? a no ser que sea una persona que a mí me esté hablando atosigando y digamos sobrepase lo personal ¿no? en ese caso pero yo no tengo ningún problema insisto Isabel Ravagó antes del documental siempre me ha parecido una periodista bien buena estupenda lo que pasa que al raíz del documental he visto cosas que me han chirriado porque exacto exacto JJ la gente entendí perfectamente al final somos compañeros y bueno he tenido momentos de bloquearlo por enfado y si mañana me tiene que decir algo pero de mí no va a salir decirle nada ¿no? lo que le ha ocurrido a bueno esto ya lo hemos escuchado ahora en este dice vuelta con el tema de salud mental que sí que cuando uno está mal lo primero que piensa es en grabarse ¿qué sabréis vosotros? es que claro con esto de grabarse no 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 me gusta o sea digo lo mismo Gloria Camila yo sé que para llegar a ese punto es porque estaría muy mal yo no hubiera subido el vídeo llorando o sea lo mismo que digo para Marta Riesco lo digo lo digo para para Gloria Camila para mí era innecesario que saliera llorando yo entiendo que los influencers lo sacan todo yo creo que en el futuro incluso habrá influencers que caguen delante nuestra o hagan un directo mientras que cagan y escucharemos alguna ventosidad con los buenos micros que tienen los móviles pero eso será en el futuro eso será a partir del año que viene por ahí y y bueno pero más aparte tampoco me ha gustado el vídeo llorando yo dije no ¿por qué haces eso? mira el comunicado con una carita triste y tal vale hasta ahí puede llega pero así llorando aunque es verdad que no es el mismo vídeo que Marta Riesco que es un vídeo explicándolo dándole el ataque de ansiedad en ese momento no es lo mismo pero es cierto que es un vídeo así no sé si era con música ¿no? un vídeo como de 4 o 5 segundos que se repetía y llorando y luego con el comunicado no no creo que hay otra forma de decirlo no es necesario aparte esto le da mucha y se lo diría Marta Riesco y se lo diría Gloria Camila esto lo que hace esto lo que hace es darle voz y darle alas a esas personas yo lo último que haría sería eso sinceramente o sea mostrar tus debilidades a tus haters es lo peor del mundo y no se enteran no, no, no Jelly vamos me he pintado dos veces no te voy a pintar a ti la G venga hombre espérate que no me veo bien ahora tan tranquilo Jelly García ha donado 5 euros gracias mi arma te mando el super chat pero pa que no te pintes Enrique cara llorando fuerte cara llorando fuerte gracias a Jelly que no por eso no te preocupes Enrique espero que no Corazón Reverde no hay más temas si quieres te puedes ir a otro chat no hay ningún tipo de problema hemos hablado un poquito de Dan Obregón ahora estamos hablando de esto y luego seguramente hablaremos de otra cosa si te quieres espera te espera si no no hay ningún tipo de problema por cierto esos like y a consecuencia de Corazón Rebelde que me imagino que me habrá puesto dislike también son importantes los dislike por favor si no os gusta el directo darle a dislike también vale también es importante pero si es un like mejor vale mejor ¿cuántos llevamos? ¿cuántos llevamos? decidme claro hay que hacer como Isabel Pantoja diente-diente que es lo que le jode Alice totalmente parece mentira pero es así es así la realidad hay que hacer eso es que hay que hacer eso ni más ni menos porque si tú le estás mostrando tu debilidad no es la primera vez que Gloria Camila se queja de las redes igual que Rocío Flores y hubo una vez que vi a Gloria Camila creo que fue hace este verano pasado no el anterior no porque a mí esto me afecta mucho y yo dije ay Dios mío ¿qué estás haciendo? que esto me afecta mucho no lo digas digo no lo digas tío no digas que te afecta mucho las redes sociales las críticas porque lo primero que van a hacer es la gente que te critica es decir hoy me pongo las botas y encima si dentro de un día dos días tres días dice que está pasándolo mal otra vez por las críticas vamos es que no paro no paro entonces hay gente así es así Marta dice he visto un tiktok de Piqué que dice que mejor no hacer caso a las malas cosas que te dicen porque no los conoces y pasar buena filosofía pues fíjate Piqué Piqué siempre está metido en polémica desde siempre tema político tema del Barça con el Madrid tema de con los policías porque se crea el rey del mundo pero luego es una persona que le se la sopla lo que le digan ¿sabéis cómo tiene que vivir Piqué con eso? ¿sabéis lo fuerte mentalmente que es para que le resbale lo que digan de él? y es lo mejor y poquito a poco